Miguel Ortega, vamos a saludarlo esta mañana, allí también lo vimos, pero bueno, ya yo creo que te va a dar tiempo de ver un poquito Fitur, ¿no? Sí, buenas, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué te pareció allí la experiencia de la presentación? Muy bien, estuvo muy bonito, la alcaldesa dijo unas palabras bonitas del turismo y pasamos un rato muy bueno. Y ahora acabamos de llegar a Fitur, después de dos horas de cola, por el problema que hay con los taxistas, y vamos a empezar a dar una vuelta a ver cómo está este año. Bueno, pues nada, ya te cuento la experiencia, muchas gracias. Nada, a ti, adiós hija.